¿Qué tal compañeros? Estamos de nuevo aquí en Rancho Osuna. Hoy es un día más de trabajo para el señor Natividad. Va a cambiar los pollos del área de jaulas al área de tipis para que comiencen a desarrollarse. Ahorita por aquí anda el señor, está checando unos pollos que van a ser enviados. Los está checando aquí personalmente él. Esto es el área de pollos en línea para cría. Ahorita les voy a mostrar otro más. Les voy a mostrar algunos para que los estén viendo. Aquí personalmente Don Nati checando el pollo que va a ser enviado. Este es otro pollo para pie de cría. Seguimos en el área donde están los animales en línea. Aquí les voy a mostrar un poquito. Ahora sí, aquí anda Don Nati checando los pollos que van a ser trasladados a su nueva casa al área de tipis. Nos comenta que lo selecciona por medio del tamaño del espolón. Y al ponerle el comedero arriba, significa que el pollo ya tiene la madurez adecuada para ser trasladado al área de tipis. De lo cual se encargan el personal de aquí de Rancho Osuna. Enseguida les voy a mostrar cómo es el traslado, cómo es que llevan este proceso. Arroyo, lo sacan los tipis. Ahí se viene a desarrollar ahí. En el mejor lugar, ponen un poco de gallo aquí en tipis. Ahí no sufren de estrés. Ahí tienen la sensación de estar en libertad. Ninguna jaula se va a comparar con tipis. Nunca. No, no. ¡Suscríbete! 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 Estoy seleccionando los pollos que van a salir aquí y los estoy seleccionando por el tamaño de los colores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver, compañeros, hay muchos pollos por seleccionar, hay muchos pollos por seguir seleccionando. Donati los recorre todos, él los selecciona personalmente el pollo que considere apto para trasladarlo al área de tipi y pues sí, son bastantes la verdad. Todavía quedan bastantes. Por allá sigue Donati seleccionando todavía. Aquí están ya los muchachos, el equipo de Rancho Osuna, ya está atrapando los pollos, echándolos al agua y lila para posteriormente ser trasladados al área de tipis. Para más facilidad de los muchachos, para el atrapar el pollo, lo hacen mediante una red que también incluso es para no maltratar al pollo, de agarrarlo de alguna forma incorrecta, que el pollo vaya a lastimarse alguna parte o se le quebren algunas plumas, lo hacen de esa manera. Y así sucesivamente se van hasta llenar una parte del agua y lila, seguir avanzando, para posteriormente bajarlos en el área de los tipis. Esta es una parte del área de tipis donde se van a comenzar a calzar los pollos que están sacando de aquí de las jaulas. Aquí siguen los muchachos, ya avanzando, con la primera, tercera parte de la huilila ya llena, aquí les voy a mostrar. Miren, aquí está la huilila ya, es una huilila para 30 gallos, ya casi casi la llevan a la mitad los muchachos, y siguen trabajando todavía. Aquí está ya el equipo de Rancho Osuna, trabajando en el siguiente paso del proceso, que es calzar los pollos en el área de tipis, para que así comience su desarrollo. continúe en su jardín Chalecolt! 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 ¡Suscríbete al canal! Este es el área de reproducción, quizá ya lo hayan visto en el otro video, pero aquí se los voy a mostrar, ya está preparando los lotes de cría para comenzar la reproducción nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!